Hoy estoy de nuevo aquí Otra noche sin dormir Esperando para ver Si el nuevo amanecer Te trae junto a mí Fue en una tarde de abril Sin motivo se marchó Desde entonces vuelvo aquí En esta soledad Tu imagen creo ver ¿Qué nos pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Por qué me abandonó? Debo saber, quiero entender No encuentro explicación En este cuarto se escribió Una canción que inconclusa quedó Todo permanece igual Roja hoguera vino y tal Y en el piano intento yo Hallar una canción que se parezca a ti Trataré de no pensar Olvidarte y renunciar Con el sol me marcharé Con el sol me marcharé Me llevo mi dolor Te dejo una canción ¿Qué nos pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? ¿Por qué me abandonó? Debo saber, quiero entender Debo saber, quiero entender No encuentro explicación En este cuarto se escribió En este cuarto se escribió Una canción que inconclusa quedó ¿Qué nos pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Por qué me abandonó? Debo saber, quiero entender No encuentro explicación En este cuarto se escribió Este cuarto se escribió Una canción que inconclusa quedó En este cuarto se escribió En este cuarto se escribió En este cuarto se escribió ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las seis de la mañana y tú ya vas Camino a la cocina Yo no duermo más Empieza el día para mí ¿Qué tal? Tus manos bailarías jamás Podrán cansarse del trabajo de aquí para allá Son como dos palomas, así de regalonas, de fantasía Tú vas, abeja en tu colmena, tortugas, seleccionando flores Feliz, mezclando sus colores, quizás Mi amor, nunca te detienes, porque será que vas y vienes Mujer, será porque te quiero muy bien, milagro de mi corazón ¿Qué tal? Ya voy de vuelta a casa por fin y ver El metro que no avanza tan bien como ayer Me empiezo a enfurecer de mal ¿Qué tal? Me espera mi querida mujer allí Tendremos tiempo para conversar los dos y hacernos el amor Entre sus brazos, todo se olvida Tú vas, abeja en tu colmena, tortugas, seleccionando flores Feliz, mezclando sus colores, quizás Mi amor, nunca te detienes, porque será que vas y vienes Mujer, será porque te quiero muy bien, milagro de mi corazón Tú vas, abeja en tu colmena, tortugas, seleccionando flores Feliz, mezclando sus colores, quizás Mi amor, nunca te detienes, porque será que vas y vienes Mujer, será porque te quiero muy bien, milagro de mi corazón El aplauso para José Alfredo Fuentes